que sigamos creando esta dependencia esta aura de que el profe Pilates toca y lleva y guía y habla todo el rato cállate un poco es que eso le da la sensación al instructor de que sabe pero es mentira es puro ego es puro marketing es muy pomposo pero al final al único que beneficia es al que lo hace que tienes más clientes y más alumnos pero no va de ti va de lo que hablabas tú de que la gente se entretenga y haga ejercicio somos camareros, eso me ha gustado no te des tanta importancia al final según lo que comentabas se venía la frase a la cabeza de María Montessori toda ayuda innecesaria es un freno para el desarrollo y es que es así lo es con los críos pero lo es con los adultos también no intervenga si no hace falta aguanta, aguanta muchas veces es como corrige lo mínimo y es como espera, repetición 1 espera, repetición 2 aguanta, aguanta, déjale que va a encontrar la solución y si no ya entras tú aparte tú ves si las repeticiones son productivas o no